¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Muta y hoy estamos aquí en Miami en una prueba de manejo más con BMW Motorrad. Esta es la BMW R90 2016. Es una motocicleta con motor de dos cilindros planos, cuatro tiempos, 110 caballos de fuerza que desarrolla 125 millas por hora, hasta más de 125 millas por hora y tiene una transmisión de seis cambios. Es una motocicleta realmente muy cómoda de manejar, es un tamaño perfecto para alguien que no es de un nivel muy avanzado en cuanto al manejo de motocicletas y tiene otra gran ventaja que es, bueno, como prácticamente todas las motocicletas, un rendimiento de gasolina de hasta 52 millas por galón yendo a un promedio o velocidad constante mejor dicho de 55 millas por hora. Esta motocicleta tal como la estamos probando aquí esta semana aquí en Miami tiene un precio de $15,095 dólares como sucede también con los vehículos y las motocicletas también tienen diferentes opciones así que pueden visitar el sitio oficial de Motorrad aquí en Estados Unidos para que vean todos los detalles y opciones que pueden ser posibles con esta motocicleta. Así que vamos a disfrutar esta BMW R9T 2016 un rato aquí por las calles de Miami un día, hoy estamos todavía en el verano y aunque como digo también siempre en motocicletas siempre hay que llevar una chaqueta porque la protección cuando uno va a 55 millas por hora es esencial por todo lo que puede ocurrir con el viento, cualquier partícula o piedras que se puedan desprender o saltar de la carretera, cualquier impacto en la piel va a ser algo realmente no muy agradable así que siempre es esencial llevar una protección adecuada en todo momento. Así que vamos a probar esta BMW R9T por aquí en las calles de Miami. NOSCRÍBETE ¡Gracias! 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 Recientemente manejamos otra motocicleta de BMW que era la R1000S una motocicleta mucho más potente que tenía más de 300 caballos de fuerza pesaba solamente 450 libras con lo cual esa relación balance-potencia era algo realmente impresionante de conducir esta es mucho más fácil de manejar es más ligera no tiene tanta potencia aunque sí puede desarrollar como dijimos más de 125 millas por hora realmente es una moto perfecta para alguien que está a un nivel intermedio y hablando de niveles intermedios o principiantes o expertos hoy durante la prueba de manejo encontré una de las academias muchas academias que existen aquí en Estados Unidos para aprender a manejar motocicletas este Motorcycle Training Institute que le vamos a poner toda la información también aquí en el video para que puedan consultar los que viven en Miami y los que no hay muchos sitios en todas las ciudades de marcas como BMW también que pueden ofrecer las clases para obtener la licencia de conducir que es necesaria para manejar una motocicleta en las calles y carreteras porque como hemos dicho en otras ocasiones las motocicletas son al igual que las bicicletas son vehículos considerados como oficiales para conducir en las calles y por lo tanto tienen que respetar todas las leyes correspondientes a las calles y carreteras esto incluye por supuesto detenerse cuando hay una luz roja en los stops respetar los cambios de carril mantener la distancia de los vehículos así que es importante ir a estas clases de manejo de motocicletas no solo para obtener la licencia sino para aprender todo este tipo de cosas que son esenciales para poder manejar una motocicleta sobre todo de manera segura como dijimos siempre y y y y y y y